La vez que me dijiste que no, que no me amabas oscureció mi cielo y un puñal me desgarró soy el solitario que envejece de tristeza sin fe, sin esperanza, sin consuelo, ni ilusión La vez que me dijiste que no, que no me amabas oscureció mi cielo y un puñal me desgarró soy el solitario que envejece de tristeza sin fe, sin esperanza, sin consuelo, ni ilusión mira, 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 mira cómo estoy penando mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy llorando mira, 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 mira cómo estoy penando mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy llorando busquen otros amores, amor, pero imposible la boca que besaba no teñía, se dulzó soy el solitario que envejece de tristeza sin fe, sin esperanza, sin consuelo, ni ilusión busquen otros amores, amor, pero imposible la boca que besaba no teñía, se dulzó soy el solitario que envejece de tristeza sin fe, sin esperanza, sin consuelo, ni ilusión mira, 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 mira cómo estoy penando mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy llorando mira, 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 mira cómo estoy penando mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy llorando mira cómo peino, mira cómo sufro, mira cómo lloro mira, 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 mira cómo estoy penando mira cómo estoy sufriendo, mira cómo estoy llorando mira, 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 mira cómo estoy llorando